Durante el Día Territorial de la Defensa en Pinar del Río, realizaron un ejercicio en la zona 210812 San Vicente del municipio Cabecera. En la jornada efectuaron acciones de las estructuras de dirección y mando a los diferentes niveles durante su puesta en completa disposición combativa, además de la preparación de los grupos de trabajo para la toma de decisiones. Hasta el lugar llegó el jefe del Ejército Occidental, general de División Raúl Omar Acosta Gregoris para comprobar las medidas adoptadas en situaciones excepcionales. La población participó en actividades de educación patriótico militar e internacionalista y de preparación de la economía para tiempo de guerra, entre ellas en una de las escogidas de tabaco tapado enclavada en el lugar, actualmente en el proceso de selección y beneficio de la hoja. Con este ejercicio que realizamos le demostramos a nuestro pueblo lo primero que es posible producir bajo condiciones muy difíciles, que es posible defendernos y garantizar la continuidad de nuestra revolución. Asimismo ejecutaron ejercicios de evacuación, comprobación del sistema de aviso por alarma aérea y ocupación de obras protectoras con los habitantes, trabajadores y estudiantes. La preparación de los vueltabajeros fortalece el accionar defensivo bajo la concepción de guerra de todo el pueblo. Desde Pinar del Río, Joslaine Sánchez Arronte, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Desde Pinar del Río, Joslaine Sánchez Arronte, Canal Caribe.